Chicos, que es que iba a jugar al juego, pero nada más abrirlo, creo que a mí me habían mandado una copia falsa. Menuda pantalla antipiratería me salió. Y encima se me ha quedado pillada la consola y ya no la puedo abrir, o sea, que se cancela el canal definitivamente. ¿Habéis picado? ¡Es broma! No hay ningún Trauma Center Collection. Pero y sin olvidar. No os lo perdáis el próximo enero. ¡Chao!